Presenta Pepsi, mucho sabor sin azúcares Pilsen, la liga, disfrutala con la cerveza de toda la vida Y Gatorade, ganá desde adentro ¿Qué tal? Bienvenidos, acá estamos, comenzamos un nuevo programa Por supuesto de Toda Liga TV, en la pantalla de BTV Cholo Dani, ¿cómo estás? Está complicado el tiempo, ¿eh? ¿Te vas apuntando para la noche de la nostalgia? Por supuesto, con muchas ganas Sí, bueno, las suspensiones obviamente en el fútbol están complicando Lo que es la actividad del once, en las categorías del sábado y el domingo Y es por eso que en esta instancia vamos a estar mostrándoles otra disciplina El futsal masculino Por suerte la liga tiene varias disciplinas deportivas, ¿no? En este caso también de salón, ¿eh? Donde podemos ir y disfrutar Vamos a disfrutar ya el futsal, el color de la mano de Pepsi Mucho sabor sin azúcares ¡Siga el baile, siga el baile! Continuamos con este polideportivo de la Liga Universitaria de Deportes Al cual llamamos Toda Liga TV Y vos sos el técnico de estos muchachos Ahora sí, ahora sí Hay un par de muchachos que tienen muy malos antecedentes de conducta Yo los tengo a todos Por eso los trajimos Veo que son todos medio veteranos, ¿no? Sí, sí, el más joven soy yo ¿No juegas? No, no, yo En el fútbol sala cuanto más carpeta, la carpeta también vale, ¿no? Sí, jugamos todos, sí Sí, jugamos todos, sí Sí, pero es así como, no cuente conmigo En esta ocasión les vamos a brindar, vamos a compartir futsal de la Liga Universitaria de Deportes Última fecha de Campeonato de Apertura y a ver si alguien nos da una mano ¿Usted qué función cumple acá en el gimnasio? Sí, soy como el canchero El canchero, el canchero del gimniacero Para que se llama Está precioso el gimnasio Bueno, me alegro Está muy bien Creo que le haya gustado Lo felicito Muchísimas gracias Creo que le gustó muy bien el piso Precisamos si usted tiene cinta adhesiva ¿Tendrá cinta adhesiva en algún lugar? Cinta aisladora Cinta aisladora Algo tengo, sí ¿Algo tiene? Sí, sí, sí Perfecto, para ver la cámara ¿Vamos a regalar vehículo? ¿Lo conocés, el ligamento? Claro Rápido, flexible, transparente y resistente La pared te viene bien, ayuda a sacar los botijas O se derrumpen una zapatilla Un fenomenal responsable del gimnasio de Elfe Que va a albergar el cortejo entre Anglio y Lourdes Donde este último, con el empate Se corona campeón del primer torneo de la temporada Che, ¿y cómo va a jugar Lourdes? Vamos a jugar fácil y seguro, nada más Si movemos la bola, generamos espacio y vamos a nada Es fácil Clarito, y al pie el de los amarillos que tienen todos Para dar la vuelta en esta noche de fútbol Bueno, va quedando todo pronto A ver qué nos dice el mano a mano, el técnico de Lourdes Si ganás sos campeón Sí ¿Y si empatás también? También Está, tranquilo Así que, donde lleguen a perder, no nos van a querer ver ni en Pedro No, no, no Tremenda seta No, no, no Venimos invicto y... Con el mundo de cada uno como que es una maquinita El equipo de Lourdes Eso esperemos, estamos desmados hoy, faltan jugadores ¿Quién falta? Y nos falta el goleador, el capitán Igual se ataja el responsable técnico ¿Eh? Que me falta el goleador, el capitán Bueno Ahora sí, en breve Se viene el arranque del futsal de la Liga Anglo y Lourdes Por la pantalla de Todo Liga TV Bueno, ahí tenemos todo el color Ya se va a venir el fútbol, por supuesto, del futsal Pero antes, seguro que los que juegan en la Liga desde hace años Saben que hay cosas que son clásicos Equipos jugadores que son de toda la vida Por ejemplo, como la cerveza Pilsen Que es para toda la vida Y otro clásico nuestro ya es el tercer tiempo Pilsen Que ya tenemos al próximo ganador Dani La gente de Centro Gallego Universitario En Preseñor Y también la gente de CGU Que son los dos equipos de Centro Gallego Van a estar presentes en el bar Pilsen Disfrutando con nosotros Bueno, antes de meternos en el futsal A ver, ¿cómo podemos contextualizar? Sí, contarle un poco a la gente Contextualizar cómo estaba la situación De cara a esta última fecha Que se iba a disputar la sexta Del torneo de apertura Jugaban Lourdes y Anglo Lourdes necesitaba ganar Para volver a consagrarse campeón Es como el Malvin 59 de unos años atrás En fútbol de mayores Bueno, sucede lo mismo con Lourdes Muchísimos años consecutivos campeón Así que vamos a ver Qué es lo que pasa en esta instancia Bueno, lo disfrutamos de esta manera Primera parte de la mano de Gator Para estar bien hidratado Vale Sergio, feliz día Muchísimas gracias Del cuervo Hoy es el día del cuervo de tierra O sea, el día del árbitro No sabemos si nacional o internacional Saludá a todos tus colegas Bueno, sí Le mandamos un abrazo a todos A todos los árbitros A todos los compañeros de la liga Esto fue hace tiempo, eh Pero no importa Un saludo grande a todos los jueces, eh ¿Usted tiene el formulario? ¿Sí? ¿No vas a hablar? Ah, recamos Mirá, mirá No hace declaración ¿Quién soy? ¿Jorge Real? ¿Quién no me quiere dar declaraciones? ¿La señora jueza? Paro y paro Sí, paro Paro Número 2 Usted ganó Elige el campo Este, no Así como está Bueno, ustedes Bueno, mucho protocolo previo Y ahora sí Comenzamos con el fútbol Va, mejor dicho Futsal de la Liga Universitaria de Deportes Estamos en el coqueto gimnasio Del liceo francés Para presenciar el choque Por el campeonato de apertura Entre anglo universitario Que es el que parece el Milan Ante Lourdes Que vendría a ser Como el equipo español de Las Palmas O la selección de Ucrania Elijan el que más les guste Gran jugador y goleador ¿Está en el banco suplente? Ah, porque estamos guardando No, para el final Para llegar al final Yo como, ahora Como el chino recuva Entra en los últimos 10 Los últimos 10, 15, 20 Anglo, o sea ¿Sigue dominada por la dinastía de González? Lamentablemente sí ¿Cómo es? Hemos querido bajarlo Si no hemos podido Pero veo que Ha crecido el club, ¿no? Ha crecido Ha crecido Pero tiene algunas cosas Que hay que publicar Se ha mantenido ahí Estás hablando con el tesorero Igual de 4, ¿no? El tesorero Un saludo grande Para el amigo Félix González Uno de los alma mater Del equipo rossonero De Anglo Universitario Que acá atacaba Luda uno al otro Disparo Caricias Solo caricias Responde el amarillo Jugada por izquierda Se frena Levanta la cabeza Pase centrado Golía, golazo Golón Del equipo de Lourdes Miren cómo la alcanzó Hermoso, ¿eh? 1-0 gana Lourdes Y Anglo ahora La tiene que correr de atrás ¿Qué? 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 La campaña no Venimos seguidos Bueno, le damos un regalo Bueno Para ir para el Feli Vos también jugás Ese cumpleaños Bueno, regalamos el école Bueno, muchas gracias Para que salve los botines Estaramiento rápido Flexible, resistente y transparente ¿Qué mejor regalo De cumpleaños que un école, no? Una pega Ah, bueno Seguimos en el partido Anglo a la carga En busca del empate Queda suelta la pelota Cerca del arco Llega el cumpleañero Le pega y gol Golazo de Anglo Con dedicatoria incluida Para la tribuna El cotejo se ponía 1 a 1 ¿A quién me estaba, Fer? Ah, eh ¿A Lourdes? Al Lourdes Al Lourdes Linda noche, eh Sí, la verdad Te estás mateando hasta ahora Sí Así que Arminio Vamos a regalar Arminio suave Aparte, justo tomás esta, ¿no? Aparte Mira, no sé Lo brotó el 10, el mate Bueno, pero ahora la vas a probar Y no la vas a dejar Y espero que te lleven a llenar Después, con este frío hasta ahora Mínimo Mínimo, mira Claro, que pases bien Que siga ahí Y que seas recompensada Como debes Una genia, Fer, eh Le vieron la cara de sorpresa De alegría Al recibir la Sierra Arminio Tremendo, eh Otro regalo hermoso De los tantos Que tenemos en nuestro portafolio De sponsor de Toda Liga TV Te pedíamos la copa En imágenes Que por ahora se mira Pero no se toca ¿Sabés cuáles son las cualidades Del Ecole? Las características del Ecole Teno ahí, mirá Teno Resistente, transparente Rápido y flexible Así es el Ecole Para cualquier tipo de zapatilla Y mucho más ¿Qué te parece el gimnasio al final? Excelente Te felicito por la... Lo compraste vos, me dijeron Exacto Te felicito por la... Estoy pagando todavía Si Lourdes empata o gana es campeón Y si pierden El muchacho de Elio Están esperando ¿Están esperando? Están ahí Están ahí Están ahí Y si hoy Te ponen a salir de noche Todos perdiendo 1 a 1 1 a 1 Muy bien el amigo Paul Confirmando De que si Lourdes No perdía Se quedaba con la copa Se acercaba el cierre En la primera parte A ver qué pasa acá Nada Con el cotejo igualado En 1 Anglo y Lourdes Llevan al descanso Bueno, seguiremos con el futsal más adelante Por supuesto Pero antes te quiero recomendar Las pinchas de Mistral En todos los locales Donde vos tenés un descuento adicional Si tenés tarjeta de escote a banca Así que no te lo pierdas Dani ¿Qué está pasando con el fútbol de mayores y de preseñor? Obviamente en el fútbol de donce No futsal Está complicada la manera ¿Te acordás que le preguntamos en un momento En la nota en la radio al presidente Si estábamos en alerta amarilla? Dijo no todavía Sí, ya se está activando Creo que se está activando La alerta, sí El margen de error, por ejemplo De la categoría de mayores Es 4 domingos ahora Que se va a poder suspender Antes de terminar, obviamente El fin de semana previo a Navidad Y en el caso de la preseñor Y al resto de las categorías del sábado Tienen 5 sábados todavía De margen Obviamente hay que recordarle a todos Que el próximo 27 de octubre Primera vuelta de las elecciones Y también el posible balotaje Del 24 de noviembre Tampoco habría actividad en esos fines de semana Claro, fue un año especial Debido a eso que dice Cholo Las elecciones Y aparte se sumó una suspensión Que no estaba prevista Que era la del referéndum por la ley trans Exactamente Entonces la liga tuvo que suspender a último momento O sea que ahí se sumó esa fecha Y bueno, ahora hay que rezar Que el tiempo acompañe Y que la lluvia no jorobe Porque de alguna manera es cíclico Lo positivo de todo esto Es que en esta temporada Se comenzó un poco antes El último fin de semana de marzo Ya estaba rodando la pelota en la liga Bueno Cholo Si te digo ¿Necesitás arreglar los zapatos? Obvio École Por supuesto Hablo de École Hablo de Vito Nuestro zapatero Que es especialista Por supuesto Para arreglar cualquier rotura De zapatos Zapatizos Para que vos tengas Esos zapatos de fútbol Para toda la vida École Es resistente Flexible Y transparente Nos vamos a la pausa Quedate por ahí Ya venimos Con la soledad Que en realidad quisiera ser Como es el mar Que es lo que es Listo Música